Venga, formá una línea, formá una línea ahí. Una segunda línea formada aquí, ¿de acuerdo? Para apoyar. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Ven a estar, venga! ¡Ven a estar enеровida! ¡Ven a estar! ¡A Nob! ¡Ven! ¡Ven a estar ranch оставido! ¡Ven para ir por la derecha, vengúndete por la derecha, vengúndete! ¡ ¡Nos leathers! ¡Pasa atrás, paso atrás! ¡Pasa delante! ¡Pasa atrás! ¡Un nariz! ¡Un nariz! ¡Un nariz! ¡Un nariz! ¡Pasa atrás! ¡Para! ¡Venga! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Venga, vamos! ¡Mira cómo huyen! ¡Mira, qué delante nosotros! ¡Mira! ¡Mira, la segunda! ¡Mira, la segunda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuego! Ponemos ahí. El Monte, que pasa el cañón. ¿De acuerdo? Yo diré cuánto. El Monte, preparo para apoyar a la millena en cuanto se diga. Señor alcalde del municipio de Ayuntamiento, dignísimas autoridades, señoras y señores, un saludo muy coloquial a todos. Antes de nada, quiero darles las gracias por su asistencia. Su asistencia en nombre de la Asociación Cultural El Salicónio es quien organiza este acto institucional. El Salicónio es una asociación cuyo fin es la lucha por la conservación y la recuperación del patrimonio municipal. Y desde el momento de su fundación, instiguió que el día 25 de febrero fuese un día celebrado por Villena, en recuerdo de la fecha que se le concedió el título de CETA. El Salicónio vería con buenos ojos que las instituciones tomaran el testigo y concedieran a este acto la oficialidad que merece. Pues de todos es conocido que cuando se nos concedió este honor, en España solo existían alrededor de 300 localidades con el título de CETA. Hace ya algunos años, el Salicónio comenzó su armadura y lugares tan nuestros como la Plaza de Santa María, la Ermita de San José o el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, han sido escenarios desde donde año tras año hemos ido engrandeciendo este acto y podemos estar orgullosos de lo relatado. Podemos estar orgullosos de lo realizado hasta el día de hoy, aunque pueda parecer una pedantería. Pero quienes nos han seguido desde nuestro nacimiento conocen perfectamente los planteamientos realizados y los trabajos virtuales llevados a cabo sobre lo que pudo ser el embrión de nuestro pueblo. Los hermanos García Gómez, David y Javier nos han venido ofreciendo recreaciones de lo que pudo ser Villena en sus comienzos. Nos han hecho vivir con intensidad y emoción todos y cada uno de los momentos importantes para nuestro pueblo. Y hoy, señoras y señores, hoy 25 de febrero del año 2017, en el 492 aniversario de la Concesión a Villena del título de Ciudad, la Asociación Cultural, el Sanicordio, en un nuevo esfuerzo de todos sus componentes, está de nuevo con todos ustedes para homenajear a la ciudad que, como decía Tocas Parachén, fulgurante milla al ser la capital del marquesado, y que en lucha despiadada, los reinos de Aragón y de Castilla, te disputan con el ver la provincia. Pues quiso Dios que tu destino fuera servir a los dos reinos de Brompera. Y hoy, a los pies de Buenusto Castillo, entre altos carpaneles, sobre columnas toscanas, en este maravilloso escenario, que nos ofrece el patio del Palacio Municipal, matado construyendo el don Pedro de Medina a principios del siglo XVI, y cuya realización se adeguye a Jacobo Florentino, que falleció en Villena, el año 1526, vamos a ser testigos de una recreación histórica sin precedentes. Vamos a presenciar el retrato viviente de la entrega del título de Ciudad a la población de Villena. Villena, con representación de los personajes que realmente tuvieron parte activa en este memorable acontecimiento. Personajes como Diego Hurtado de Mendoza, virrey de Valencia, o su esposa, y hermana del Guapo, junto con mercenarios, tropas del emperador, milicias conseguibles, refugiados, o también con don Pedro de Medina, fundador del hospital. Veremos a más de 20 personajes relacionados con el momento que hoy celebramos, que entre banderas, morriones, espandantes, cásicos y pujas, recrearán un retrato viviente que nos hará entrar y conocer todos y cada uno de los entrecitos que la historia, en algunas ocasiones, no menciona. Sin más tardanza, vamos a dar comienzo a la recreación histórica del nombramiento de Villena como ciudad, con un retrato viviente de todo su personaje. Señoras y señores, comenzamos pues la puesta en cena. Cuando quieras, David. Gracias. Señoras y señores, muchas gracias por venir. La primera pregunta, ¿se me oye bien? Sí. Bien, voy a llegar a su brazo. Lo primero que tienen que entender es una cosa que es importante. Lo que van a ver a continuación es una recreación histórica. Dentro de la línea de pensamiento, a la hora de hacer la historia, está en la última que ha salido. En la más vital, en la que está más cercana al público. Parece una tontería, pero aunque no se lo creen, yo llevo 15 años recreando. Y he aprendido mucho durante todos estos años. Sobre todo cuando se viaja fuera del extranjero. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una... ¿Cómo podría haber sido ese título de ciudad? Siendo sinceros, porque nunca podemos saber exactamente cómo fue, pero tenemos elementos y conocimientos lo suficientemente amplios como para saberlo. En primer lugar, me gustaría meterse un poco en el contexto. Cuando se me pidió, yo creía que este año me iba a escaquear, ya los que me conocen saben que había hecho dos recreaciones virtuales, diciendo, ¿por qué se le da bien en el título de ciudad? Entonces se lo explicabas a la gente y decía, ah, vale, bien, pues qué interesante, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que realmente es importante para entender el título de ciudad es el contexto en el que se lo da. Y como, si me han escuchado por la radio, ya lo he dicho. No es una celebración, es una conmemoración, que es lo que hacemos los recreadores históricos. ¿Cuál es la diferencia entre celebración y conmemoración? La celebración es porque celebramos que hemos conquistado, suele ser una victoria militar. Una conmemoración no juzga a nadie, simplemente ponemos los hechos históricos y hablamos con eso. Como iba diciendo. Entonces, ¿por qué se le da a Villena el título de ciudad? Pues se le da porque, desgraciadamente o afortunadamente, está en el mando ganador en lo que se llama la guerra de germanías. Ustedes pueden decir, la guerra de germanías por germanos alemanes. No, la guerra de germanías es por el germán. Realmente, si lo traduciéramos bien, sería la guerra de los hermandados. Les voy a meter sobre el contexto. Estamos ya en el año 1519 aproximadamente, surge la peste. Automáticamente, la gente sale huyendo. Y los primeros que huyen son los que tienen dinero, y evidentemente son los nobles. Cuando los nobles huyen, y se acaban las peste, vuelven los nobles. Y resulta que los gremios ya se habían organizado ahí. Como estaban acostumbrados a luchar contra los piratas per periscos, ya tenían su propia milicia. Y emplearon esas milicias en combate. Y fueron capaces de darle una parisa al mismo Virrey de Valencia. Y en medio de todo ese caos, Villena se convierte en el centro de operaciones del Virrey de Valencia. Por una razón muy sencilla. Está justo en la frontera, y cada vez que hay un conflicto en un sitio donde te vienes a la frontera. Pero, en todo este conflicto, lo importante de lo que vamos a ver a continuación es todo esto histórico de una manera de declarador histórico. ¿Qué creen que serían lo primero que verían los ciudadanos de Villena cuando empezó el conflicto? ¿O cuando empezó la peste? Lo primero que verían, sin lugar a dudas, son los refugiados. Que en todo conflicto aparecen. Que vinieron a Villena porque había un hospital, en el hospital de la Asunción. Refugiados que vinieran tanto de la guerra, ni los conflictos como de la propia peste. Así fue, que no ha quedado confiado. Seguid que tened en cuenta que en aquella época no sabemos exactamente cómo sería Villena, pero sí sabemos que había varios arrabales rodeando la ciudad. No uno, varios. Finalmente, el 575 se concentra en el mundo. Así pues, toda esta gente que viene con enfermedades, con heridas, víctimas de la guerra, serían acogidos en Villena por una razón muy sencilla. Y tenemos a nuestros refugiados. Un aplauso para ellos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a ir a los ministros, y los ministros, ¡Aplausos! Es que no podemos ver cuando hay todo conflicto Mujeres, niños, serios, ancianos Todos aquellos que tienen que huir Para salvar la vida Seguramente los arrabales recogerían a toda esta gente Tendríamos que hacer un cordón de seguridad No nos podíamos arreglar Y el hospital se encargaría Básicamente de curar a esta gente Luego les recomiendo Porque una de las cosas que tienen que tener en cuenta Siempre de la recreación histórica Es que no son los indumentarios Todos y cada una de estas personas Tienen encima un trabajo histórico muy importante Algunos incluso llevan años estudiándolos Así que les recomiendo que cuando acaben todos A ver ustedes, pongan el El tema de la germanía, los gremios Y el último tema de el mover El supuesto es cómo estarlo El senador católico o el experto Él se lo puede explicar Así fue, dejamos de momento Volvéis a ponernos De momento en el sitio En un lado Siempre están desplazados Pero siempre están ahí Él es la primera persona que ves Cuando empieza un conflicto médico ¿De acuerdo? ¿Por qué viene una villena? Viene una villena por dos motivos Me lo digo porque somos ciudades de frontera Y el segundo lugar porque había un hospital El hospital de la Asunción Y el responsable de estos primeros Es el perro de la herida ¿De acuerdo? ¿Puede bajar? Tiene dos perros de Medina ¿Ven? Es un tipo sencillo Además es bastante majo Que vamos a hacer esta albanza Pero aquí un perro de Medina Bueno, el perro de Medina Fue el sobrino El Sancho de Medina El que empezó la construcción De la iglesia de Santiago La acabó él El que construyó Este edificio en el que estamos Y luego acabó él Y el que se encargó Del hospital de la Asunción O sea, una de estas personas Que no solo quería Digamos, lucirse Sino que además Fue bastante altruista Para colocar ese hospital ¿Qué pedro de Medina En cuanto refugiados Como venido Quien es Así que a ustedes Muchas gracias Tiene una cosa que tenemos Que tenemos en cuenta Es la sociedad global Hoy votamos En otro político Y en toda comienza Sin embargo, antes La última decisión Es la de las reyes Y curiosamente Una de las figuras Que tenemos en España Es la de las figuras del virrey Les puedo comentar una anécdota Cómo se traduce El virrey en holandés Todo bien Bueno Esto cuando dije No hay virrey No hay virrey en holandés Pero en España Hay un montón de virreyes De hecho prácticamente Todo lo que es el nuevo mundo Está lleno de virrey Así pues Tenemos que tener también Quien gobernaba Valencia En ese momento Vamos a hablar con el virrey De Valencia De Gustavo de Mendoza Y con tres cosas Y hermano de Fax ¿Puede pasar el virrey? Bueno Aquí tenemos dos personajes Que son fundamentales Para entender el conflicto Es el noble El que tiene que tomar la decisión En el otro lugar Tenemos la de Gustavo de Mendoza Que es un virrey No es un virrey Que se lo ha forrado Estuvo la toma de Granada Estuvo también en Nápoles Y por todo Sus méritos militares Se le nombra Virrey de Valencia Creyó Que podría Vencer a las hermandades O a los hermanados Con facilidad No lo hizo Venieron una soberana Paliza en Gandía Y se tuvo que refugiar aquí Hasta las morallas de Villene Y a su lado Esta esposa Hermana de Fax Es un personaje Realmente interesante Cuando puede Hablan con ella Que se los vaya comentando Para que se hagan una idea Fue la segunda esposa Del mundo del católico Y según cuenta La mala lengua Don Fernando se murió Por tomar un afrodisíaco Porque no podía con ella Y luego Se convirtió en la manta Del emperador Carlos Quintas Tal tuvo que sentir La influencia De esta mujer En la política Del imperio Ya no estoy hablando De la política De España Del imperio Que la casó Con el virrey de Valencia Para por lo menos Tenerla controlada Sin embargo Era una mujer También Que no se cortaba En el imperio Y precisamente Después del conflicto Seguramente Fue la que se encargó De ir cortando cabezas O de represaliar A todos aquellos En mandatos rebeldes Bajándole los humos Hay dos versiones Lo que ocurrió Se hablan de 800 sentencias De muerte Sin embargo Todos estos historiadores Dicen que Firmaron las sentencias De muerte Y luego le dieron un escambiento O sea Primero le pegaron un susto Y después ya lo despacentaron Pero como ya se encargaran Los historiadores De ponerlos Los datos Cada cosa es difícil ¿Ya? Por favor Ahora tenemos que tener en cuenta La cosa ¿Y qué pasa con Villena? ¿Qué papel tiene Villena En todo este conflicto? Pues básicamente Villena Es la que se encarga Está acostumbrada A la guerra de las fronteras De hecho seguramente El conflicto de las Germaneas Las hermandades Parecieron castellanos Es el último En el que participa En la guerra Entre Castilla y Aragón Así cual Te mandan las formas de Villena Gracias Aplausos Aplausos ¿Por qué van tan armados? Van tan armados porque las milicias conquistiles que tiene Villena están funcionando prácticamente desde la Edad Médica. Cuando el Virre de Valencia viene, podríamos decir, a resuciarse a la materia de Gandía, que Villena también acoge a todos los heridos, Villena se pone al servicio del Virrey porque sabe cómo se lucha en la frontera. Para que se hagan una idea, 10 años antes, menos, sí, 515, 4 años antes, cuando empieza el conflicto, estaban luchando contra obteniente y caudite por la Valorina. Y el gobernador de Jatiba baja, Marcel Morferi, y cañonea a Villena. Cuando el Virre le dice, vamos a por los de Jatiba, Villena dice, de cabeza. Porque precisamente hace, como quien dice, 10 años estaban luchando en la frontera. Y una característica importante que tienen que tener de estos villeneros, lucha. No son personas que mandan a que los doblos luchan, lucha. Para que se hagan una idea, el alquiler de Jatiba muere en la batalla de Jatiba, junto al bachiller, tratando de tomar la sedal. Otro ejemplo, por ejemplo, es el franco. Es el capitán de las milicias de Villena, que muere protegiendo la puerta de Albaida, con toda la barja de Manal. Y hay una cosa que me gusta, además, de ver el alférez. Hay una cosa muy curiosa, es que todas las ciudades tenían una bandera. Esa bandera se encargaba en el alférez, que era, digamos, el guerrero más temible que había. Hemos hecho nuestra versión, no se asustan a solucionar. ¿De acuerdo? Que el alférez y la bandera se sacaban solo en dos ocasiones. Uno, cuando iba a la guerra. O dos, cuando había visita real. Aquí hemos hecho nuestra versión de la bandera de Villena, porque realmente no sabemos cómo podía ser. Seguramente sería igual que la que está en la puerta del ayuntamiento, pero he querido hacerla porque cuando se trabajaba para el emperador Carlos V, se decía, regla número uno, que tenga la pala de boca. Y luego ya, con el torcudo, lo que tendrá acá. ¿Qué está donde la bandera de Villena? ¿Qué está? Que está en amarillo. Entonces, si hoy el emperador Carlos V nos dijera, ¿Los de Villena tienen que ir a la guerra? Hoy, pondríamos nuestro color, que es el amarillo, pondríamos el alfa de borgoña y poníamos el escudo que tenemos actualmente gracias a la investigación de Inocencia de Villena. Esta sería la versión de la bandera de Villena si hoy fuéramos a la guerra y estuviéramos en el siglo XV, en vez de en el siglo XVIII. Es una curiosidad. Como iba diciendo, el alférez es una de las personas más importantes de la ciudad. porque una vez que fuera el capitán, el que manda es el alférez. Así que, muchas gracias por lo que hayas venido. Cuidado. Un aplauso para los que lleguen. Ahora, tienen ustedes que tener en cuenta una cosa. El Renacimiento. Es una época nueva, nuevas formas de pensar, nueva filosofía, el arte, la ciencia. Pero también hay otro arte que se produce en el Renacimiento y es la guerra. El conflicto. En la época del Renacimiento se conoce como una de las más perigosas de la historia. Y, en esa guerra surgen lo que son mercenarios. Contados profesionales que van viajando de país a país, buscando precisamente trabajar para la guerra. Y los mercenarios tuvieron un papel importantísimo en las germanías, en las hermandades. ¡Que me bajen los mercenarios! Estos hombres se notan que han viajado por Europa. Se puede ver la moda que hay en el momento. Los famosos cubones acuchillados. Y trabajan simplemente por una razón muy sencilla. Por dinero. No tienen Dios, no tienen patrón. Simplemente dicen dinero. Para que se hagan una idea, son los mercenarios los que consiguen derrotar al virrey de Valencia en Gantier. Este, por ejemplo, tenemos un lastenito alemán. Es directamente el de alemán. Los mercenarios de las tenitas alemanes son los más famosos de su tiempo. Era tan famoso que el duque de Alba prefería pagarlos para no enfrentarse a ellos. Es decir, si hay guerra, en mi trabajo, yo voy para allá. Gracias a los mercenarios, se vence al virrey en Gantier. Y precisamente cuando viene la villena, el virrey a refugiarse, como los mercenarios del virrey no les pagaban, se reveran contra el virrey, pero como tenía la tilleía, detrás de la muralla, no pasó nada. Finalmente llegó el dinero del emperador Carlos V, y los mercenarios, pero contentos, y también pagó a los mercenarios que estaban con los agermanados. Entonces se quedaron sin mercenarios y la victoria estaba resuelta. Así pues, muchas gracias por haber estado aquí. Tengo que tener una cosa y un conflicto. Y en la montaña, en aquel momento era un muchequeño. Se estaba formando un imperio, pero un imperio grande, pero grande de verdad. Precisamente el emperador Carlos V, muchas veces me han preguntado, ¿qué? ¿Carlos V o Carlos I? Y yo le digo, yo en el cole he dado Carlos V de España, Carlos V de Alemania I de España. Esto es un error. Les voy a explicar por qué. El título de emperador es para arriba. O sea, no se nombra emperador, rey, duque, y ya todos vamos bajando, ¿no? Señor, donde Barcelona va bajando. Entonces tú, vas correctamente, respetando la heráldica, siempre se nombra el título más grande que tengas. Por eso se dice Carlos V, no tiene ningún otro tipo de explicación. Y es importante tener en cuenta que esas tropas del emperador que entendió un concepto, como decía Maquiavelo, que había que reflutar a la italiana y a la española. ¿Qué significa eso? Que no hace falta soldados profesionales. Cojamos a cualquier individuo y por méritos propios que se convierta en un auténtico mercenario. Este es el segment de los poderosos textiles españoles. Este es el segment de las tropas del emperador Carlos V que van a bajar ahora. ¡Más que las tropas del emperador! Como pueden ver, el alférez tiene que estar cachas y dar miedo, ¿no? Y hay una cosa que no se lo voy a explicar, porque es más complicado, que quiero que tengan en cuenta sobre la bandera. Diciendo, no, es que como hemos comentado ese emperador, hay que ser como se lo curraban antes. El águil imperial, dice, con las dos cabezas, el toichón de oro, siempre se ha dado por mérito a la monarquía hispánica. Todo el que le hacía un favor a la monarquía hispánica se dedicaba a esta suel de oro. Cuando dice, es que es rey de España, no, no, es rey de Castilla y de León, de Aragón, de Navarra, de Jerusalén y de Ucría, esto viene por parte de la corona aragonesa, de las dos Sicilias. Y, además, de Flandes, este es el follón, el follón de Flandes es este leoncito chiquitito que hay aquí, ¿vale? Del tirón, de Brabante, y podríamos decir que es la zona de Ángel. Todo esto estaba aquí, y nosotros estábamos aquí en un minúsculo, minúsculo punto de todo este mundo, ¿vale? Y ahora, y luego también, me vas a un momento, Fernando, quiero que hablen de este tipo de personaje. En realidad es un poquito de trampa, este personaje estaría ideal dentro de 10 años, pero bueno, los recreadores históricos solemos coger un margen de 50 años para arriba, 50 años para abajo, porque no puedes tener la ropa exacta. Tienes que tener un poco de, digamos, de agilidad para moverte, porque entonces ya sí te vuelve loco en vestuario. ¿Por qué hemos cogido a Fernando? Porque representa a este personaje que no sabía ni leer ni escribir y fue capaz de ser un virrey. Pizarro no sabía de él y fue virrey de Perú. Y representa a este personaje la Cruz de Santiago, que por algún motivo a todos los virreyes se le ponía la Cruz de Santiago, el tosión de oro por servicio a la monarquía y con la escuadra ropera. Esta telazo, este es un poco avanzado en el tiempo, pero me ha gustado traerla porque en 10 años nos convertiremos en los mejores egrimistas del mundo. ¿Vale? Y ahora sí que me gustaría enseñarles, porque este era un momento en el que nuestro querido representante del emperador, como podemos ver, le va a enseñar a nuestro alcalde el título de este. Gracias. Gracias. Puedo darle conferencias, puedo darle fotografías. Pero ahora tenemos la oportunidad de preguntarles a ellos, como el creador histórico, todas esas pequeñas anécdotas que, digamos, podríamos decir, hicieron que viniera a tirar el título de la ciudad. En el título de la ciudad nos da mucho más privilegio, afortunadamente. Y ahora lo que sí que me gustaría es que nuestro señor Arcade requiere dedicar algunas palabras para despedir nuestro evento. Espero que les haya gustado a todos. Señoras y señores, seguidamente va a dividirles la palabra nuestro alcalde don Francisco Javier Esquepre. Cuando quiera. Gracias. Bueno, en primer lugar, la gratitud, la gratitud a que si habéis venido en Cernia y Lejos pues para preparar esta recreación, a que conozco con los trajes, en el círculo la manera en que esto se hizo. Y como no, agradecer a San Antonio por este esfuerzo de esta escena, ¿no? Yo sí quisiera recordar en primero que generalmente recibimos la historia de los vencedores, de quienes han tenido o por el cuchillo, o por el fuego o influencia la capacidad de orientarla. Y estoy seguro que junto a esta historia que nos ha hecho como ciudad, hay una historia más cercana, más sencilla de la de aquellas personas que llegaron primero, a aquellas personas refugiadas que seguramente se pusieron luego a doblar piedras o se pusieron a cargar el agua o se pusieron a buscar los alimentos para que otras personas pudieran hacer estos honores que son los que después se han escrito. Entonces, en primer lugar, se ha recordado a esas personas que no están tan pareciendo en los libros pero que hicieron que bien sea lo que hoy es. Por eso es muy importante. Y después, la alegría de que, bueno, como decía antes, los recreadores han sido capaces de traernos este acercamiento a la historia con 50 años de la costura, la tela, la sáraman, pero entendemos cómo pudo ser aquello y eso es importante recordarlo para poder aprender los esfuerzos de cada quien y Villena como ciudad reconocida en este privilegio otorgado por Carlos I o Carlos V Carlos V barra Carlos I sí que nos hace desde entonces saber e inconsciencia que hay un título de Campeón y un reconocimiento que hace honor a los que sabemos que Villena fue, como punto de encuentro, como lugar donde muchas culturas han pasado, el tesoro de Villena esté aquí a dos pasos de donde estamos recreando esto yo no tengo un orgullo por conocer que Villena tuvo una vida muy amplia y tiene un futuro muy grande y ese futuro creo que lo hacéis vosotros lo hacemos entre todas las personas que queremos hacer que Villena sea más solidaria, más respetuosa, que crezca con prosperidad pero al servicio de toda la gente y estos valores históricos que recordamos seguramente nos ayudarán a hacer una ciudad mejor por lo tanto junto al agradecimiento o al bien que se ha ido a hacer este esfuerzo y esta explicación porque además sí que quiero agradecerte muy particularmente la parte pedagógica que nos hubieran llevado todo el batallón de golpe y no hubiéramos entendido nada creo que esa labor que has hecho de descriptiva unidad tras unidad nos ha ido a lo que es mucho mejor entonces justo el agradecimiento a quienes hoy me han dicho esto y el agradecimiento al futuro al que todas las personas haremos que Villena una ciudad todavía mucho más prospera mucho más justo nada más muchas gracias aplausos aplausos así pues quiero agradecer a la gente y al paciente que ha venido que estaba presentado yo puedo pedir que que vea un guerrero pero seguramente que vea un guerrero vamos a ir a recreadoras nos lo llevamos a correr aplausos Gracias. 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 Creo también agradecer su colaboración a don Juan Antonio Novele en sonido. Un aplauso para él. y agradecer igualmente a don José Orquín del Horno del Quiebra que será quien dulcemente colabore con nosotros ahora después de terminar el acontecimiento por lo que señoras y señores ponemos en su conocimiento que a continuación en la entrada al patio de la Casa del Festero se ofrecerá a cuantos quieran acompañarnos un pequeño tente en pie gracias de nuevo y gracias por su colaboración gracias Muchas gracias por su licencia espero que hayan disfrutado y que hayan disfrutado y que les haya conocido ¡Muy bien! ¡Gracias!